Hoy el sol brilla más fuerte, es tu día especial Y Shani Kinari sonríe, este día es inigual Globos llenan el cielo, brisas por todo el lugar Tu voz llena de alegría, este cumple hay que celebrar ¡Feliz cumple Ay Shani! Hoy somos de ti Tus sueños son al viento, volaremos sin fin Pastel y velas encendidas, deseos por cumplir Familia y amigos juntos, tu amor nos hace sentir Colores y canciones, recuerdos para atesorar Y Shani Kinari mi vida, siempre te voy a cuidar ¡Feliz cumple Ay Shani! Hoy somos de ti Tus sueños son al viento, volaremos sin fin Feliz cumple Ay Shani, hoy somos de ti Tus sueños son al viento, volaremos sin fin Feliz cumple Ay Shani, hoy somos de ti Tus sueños son al viento, volaremos sin fin Feliz cumple Ay Shani, hoy somos de ti Feliz cumple Ay Shani, hoy somos de ti Tus sueños son al viento, volaremos sin fin